Planes y programas, capacitación e incentivo docente. Aseguran que esos son algunos de los puntos que sufrirán las consecuencias. El recorte y el ajuste presupuestario denunciado desde distintos gremios de la educación moviliza al sector en todo el país el miércoles en consonancia con el tratamiento del presupuesto 2019 en la Cámara de Diputados. Desde SADOP, sindicato que nuclea a los privados, Bernardo Beltrán, secretario general de la filial Tucumán, detalla la situación y el malestar. Distintas organizaciones que nuclean a los docentes en todo el país, como es el caso de SADOP con los docentes privados, hemos decidido ir a un paro para el día 24 de octubre cuando se trataría el presupuesto nacional en diputados porque lo que se está ahí elaborando implica una reducción cercana al 40% de lo que es el presupuesto que venía vigente para el área de educación y que impacta fundamentalmente en temas como infraestructura, como algunos planes que, digamos, conectar igualdad, que ahora tienen otra denominación y otras políticas que se venían llevando a cabo en líneas generales y que van a quedar sustancialmente reducidas o prácticamente inexistentes. En la provincia la postura ya está tomada. En Tucumán la medida de fuerza se hará sin asistencia a los lugares de trabajo y con movilización prevista, aunque el horario de la marcha está aún a confirmar. Bueno, nosotros primeramente estamos convocando al paro, después vamos a ver de confluir con otras organizaciones que precisamente en el día de la fecha están organizando otro tipo de acciones. Nuestra idea, como SADOP, también es llevar adelante una movilización. Hoy vamos a definir el horario porque ya la fecha está planteada, serían horas de la mañana y el ámbito, que probablemente a media mañana, pero esto lo definimos en el día de hoy.